Dar mayor visibilidad al nuevo secretario socialista. Con esa estrategia, el equipo de Pedro Sánchez no dudó ayer en entrar en directo por teléfono en Sálvame y en enseñar su lado más desenfadado en el hormiguero. Una estrategia muy norteamericana, muy al estilo Obama, y que a Sánchez hoy, María Yapar, buenas tardes, le han valido las críticas del resto de partidos. Las críticas le han llegado del Partido Popular, también de algún diputado de la izquierda plural, pero otros muchos respetan al secretario general del PSOE y simplemente dicen que no tienen opinión. Poco deben importarle las críticas a Pedro Sánchez porque desde su equipo nos dicen que van a hacer otro tipo de política acercándose mucho a la gente y que eso pasa por acudir a todo tipo de programas y respetar todas las audiencias. Desde su equipo reconocen que esto implica algunos riesgos, pero están dispuestos a correrlos. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Y se divirtió. Aplausos, besos y fotos para el nuevo líder del PSOE que hizo de todo. Tocó un instrumento, se tiró al suelo y jugó al baloncesto. Mucho más le costó responder a esta pregunta. ¿Qué opinas de Podemos? Que tras varios intentos... Lo que dicen ellos, los populistas, algunos populistas. Cerró así. Pues que... pues que quiero saber cuáles son sus propuestas. Pero todavía le quedaba una sobre Podemos. Pablo Iglesias o Rajoy. Voy a pedir un gallifán. A lo que sí supo contestar es a qué tiene más miedo. Perder el pulso de la calle. E igual por eso se ha abierto a los programas de entretenimiento. Horas antes de su aparición en el hormiguero, llamó a Sálvame. Fuentes del PSOE dicen que antes de esta llamada se aseguraron de que no estuviera Belén Esteban en el plató. Miradle un momento. Que no se le escuchara. Aún así hoy la oposición le ha criticado. Silencio, silencio. Atención a la metáfora que usan desde la izquierda plural. La política hecha como un mixto que no tiene ni jamón, ni queso, ni pan. Solo papel de plata. El líder de su grupo también tenía algo que decir. Si va a salvar la política que ha hecho el Partido Socialista cuando ha estado en el gobierno, si se va a salvar porque se vaya a un programa de Sálvame. Y los populares. Para mí, que soy una maruja del pueblo, pues no tengo nada que decir. No han sido todos tan comprensivos. De llamar tanto a la tele, lo que tendría que hacer es llamar un poco más a los diputados del Partido Socialista de Cataluña y poner orden en su casa. A Pedro Sánchez le vendría mejor estar en el despacho trabajando que hacer bolos por las televisiones. El último, Esteban González Pons, también acudió al hormiguero en 2008. Y mucha atención a este cameo del presidente del gobierno con chiste incluido. Desgraciadamente, hijo, ya no me creen. Ya pareces un político. La oposición, entonces, también le criticó.